En el marco de la agencia sanitaria delegada por el gobierno nacional, el Ministerio de Seguridad de la Nación informa que para prevenir la preparación del coronavirus se deberán respetar las medidas de incendio social, evitando la operación de las personas y limitando la circulación. Recordar que cuidar a todos.